Gracias por ver el video. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué traemos? Pues hoy les voy a traer una... una descripción de lo que es el jabón neutro. ¡Órale! Lo importante que es poder utilizarlo en estas circunstancias en las que estamos, con esta contingencia y guardados en casa. Bueno, ok. Yo les traje este jabón... Bueno, hola. ¿Qué tal a todos los suscriptores primero? Sí. ¡Hola! ¿Qué onda a todos los suscriptores, cuentavientes? Hola, ¿cómo estamos? Soy Uli Gélez. Y la moñe. ¡Órale! Con un video más ahora de el jabón neutro. ¡Órale! ¿Qué nos va a enseñar acá? Bueno, como les decía, ahorita que estamos en esta contingencia y ya estamos encerrados en casa, uno de los jabones que podemos utilizar para descontaminar, para desinfectar, pues es el jabón neutro. Ok. En este caso tengo marca Corona, que es la más reconocida ahorita, es el que hace el jabón sote también, tanto el azul como el rosa. A mí me gusta mucho esta presentación porque es muy fácil de manejar. Y bueno, déjenme hablarles un poquito de la empresa. La empresa tiene desde 1920 realizando diferentes productos y artículos de limpieza y de aceite, también inclusive comestible. Ok. ¿Sí? Y bueno, este jabón, conocido como jabón neutro, nos puede servir ahorita para desinfectarnos, ¿sí? Pues más bien, está hecho, está hecho más bien de aceite, con aceite de coco y con cebo, ¿sí? Sí, algunas cosas que tiene, pues tiene sosa cáustica, pero pues es muy mínimo lo que tiene, así que no es muy dañino. No es, no afecta a la piel, por decir, ¿no? Porque… Hay algunos que dicen, ay, es que tiene cloruro de quién sabe qué y tiene sosa y que quién sabe qué. Bueno, en este caso, yo lo recomiendo mucho. Si alguna persona es alérgica a ello, pues mejor que no lo utilice. Pero bueno, a las personas que tenemos, por ejemplo, el cutis grasa, lo podemos utilizar perfectamente, por lo menos una vez por semana. A mí me ha funcionado, porque soy de piel grasosa y también del cuero cabelludo. O cada tres, cuatro días lo puedes. La verdad, yo lo uso diario, la verdad. Y por más que me lo he echado, no me ha desgastado ni me ha cortado, sigo en la misma altura. Claro, sí. Y además, este, te corta toda la grasa. Toda la grasa habida por haber. Así que, como ustedes están viendo, esto lo podemos utilizar para lavar la estufa, ¿sí? Sí, para lavar los carros, para la ropa del bebé. También es alergénico, o sea, no le va a causar ninguna alergia al bebé, así que se puede utilizar para cualquier ropa. Y es económico, ¿no? No es caro. Es económico. Pero lo más importante es que lo utilicemos y aprendamos ahorita a utilizarlo más seguido, porque con esto nos podemos desinfectar cualquier bacteria, virus, que ahorita está muy de moda. Órale. En este caso, pues, yo compro así las barritas. Y, bueno, aquí les traje otra presentación de que las cortamos en pedacitos y los ponemos en cada baño. Ya se hace como individual, ¿no? Ya se hace individual. Para no estar con el jabonzote en un solo baño. Ajá. Si hay hogares que tengan más de dos o tres baños, pues ya se reparten, ¿no? Así es. Yo también había escuchado el comentario de que te podías cepillar los dientes, ¿no? Con este mismo, para desinfectar un poco la boca. Sí, puedes hacerlo, pero hay que hacerlo con cautela, ¿no? Hay que tragarnos el jabón. Claro, claro. Hay que enjuagarnos muy bien. Pero también sirve como un bactericida de la boca. Inclusive, para las personas que tienen infecciones, pues, en estas partes íntimas, esto puede servir también para quitar todo ese malestar. Muy bien. El comezón y todo eso que pueda llegar a surgir. Tanto hombres y como mujeres lo pueden utilizar. Perfecto. En los adolescentes pueden utilizar el lavado de cara con esto. Ya ven que les llega. Para los pinillos y barros. Exactamente. Y les disminuye. No hay que usarlo diario, sobre todo no hay que usarlo diario con los chicos, porque, pues, sí, obviamente ellos tienen una piel más delicada, ¿no? Sí. También lo podemos utilizar, ya les comentaba, lo que es en la cocina, ¿sí? Este, para desengrasar todo lo que es la estufa, el horno, ¿no? Y lo que me gusta de este jabón en sí no es el sote blanco, el rosa, sino este que hace una pasta cuando tú lo dejas en el agua. Hace una pasta que tú puedes manejarla como tú quieras y puedes provocar la intensidad de la masa si la quieres muy aguada o muy durita, ¿no? Entonces, es maleable al gusto. Es maleable, exactamente. Sí, entonces, pues, tiene muchos usos, son muy buenos, sobre todo cuando tenemos mascotas en la casa y que, por ejemplo, nosotros que tenemos gatos y perro, y llegan a rasguñarnos o hacernos una pequeña herida en la piel. Bueno, con esto lavamos y eso es un desinfectante. Ah, eso sí, no lo sabía. Este es un desinfectante natural, o sea, no necesitamos de alcohol porque el alcohol es muy agresivo con las heridas. Y escaso en estos días, ¿no? También, pero con esto podemos lavar perfectamente bien la herida y con eso ya se puede desinfectar. Bueno, yo voy a hacer un comentario breve y rápido de ahorita que, por las mismas razones de que estamos aislados, pues, hemos estado pidiendo mensajería y, pues, bueno, me preparo con una cubetita para recibir al mensajero. Una cubetita con agua, me enjabono bien las manos, me enjabono bien la cara y en mis fosas nasales hago una espuma y la meto y hago un lavado, ¿no? Así es. Y, obviamente, el lavado de manos para que este… Se desinfecte. Se desinfecte. Si el alcohol está escaso, pues, este jabón funciona muy bien como desinfectante para la misma situación que estamos viviendo. Sí, otra cosa importante que tienen estos jabones es que contienen un blanqueador óptico, se llama blanqueador óptico. O sea, blanquea la ropa sin teñir las prendas. Ah, fíjate. Tú no necesitas usar de un cloro cuando tenemos ropa negra de color que no podemos utilizar ese cloro, podemos utilizar este tipo de jabón, ¿sí? Y lo que proporciona es brillanteza a la ropa. Claro. Este del sote rosa y del sote blanco, pues, únicamente lo que está dando, pues, es el colorante al jabón, ¿sí? Sí, pero en realidad es lo mismo que estamos utilizando, ya sea un color amarillo, un color blanco, un color rosa, nos va a servir para lo mismo. Perfecto. Después de esto, si ustedes ya quieren utilizar, yo les recomiendo que utilicen esto de lavado de manos, estos 20 segundos. A lo mejor se hace primero un lavado de manos con este primero y terminamos con un jabón, no sé, de gel o un jabón antibacterial o un jabón ese de cualquier marca que a ustedes les guste para, porque tienen otros emolientes que necesitamos también en la piel, podemos combinarlos y tampoco pasa nada. Muy bien, perfecto. Pero otra vez reitero, pruébenlo, si ven que pasa alguna alergia o algo, que estos jabones son precisamente para personas que somos alérgicas a ciertos ácidos o químicos que les ponen a los jabones. Bueno, estos son magníficos que te quitan cualquier bacteria, inclusive para las personas que sudan mucho, que sudan mucho y que usan desodorantes médicos. Si ustedes prueban esto, van a ver que van a reducir muchísimo esas bacterias y van a poder utilizar cualquier otro desodorante normal como la gente. O sea, de todos modos hay que tomar precauciones, en caso de alguna irritación o algún malestar con el jabón, pues hay que suspenderlo, ¿no? Hay que suspenderlo, pero es muy rara la persona que lo vaya a tener, sin embargo, como todo, hay que tomar nuestras precauciones. Muy bien. ¿Ya es todo? Pues eso es todo. Perfecto. Ojalá les sirva, compartan, porque ahorita es necesario, pues, estar en constante desinfectante o ¿cómo se puede decir? Sí, no, y en constante información, ¿no? Para que tratemos de buscar las opciones y no nos enfrasquemos con el gel antibacterial o el alcohol. Esta es muy buena, por lo que sé es que no está escaso y no está también alto de precio, está económico. Así es, así que podemos lavarnos cuantas veces sean necesarias las manos y tampoco nos va a pasar nada. Y como segunda opción, en caso de que no haya el corona, ¿puede ser el jabón sote? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma marca, es la marca corona. Está perfumado el sote. El sote tiene perfume, tiene un color, ¿no? Puede ser rosa y azul. Creo que el rosa lo compran más hacia el norte de México y el azul hacia el... Ah, ¿poco? Sí. ¿Y en qué consiste esa...? Pues los colores nada más es una referencia, ¿no? Bueno, a ver. Y aquí en nosotros el amarillo. El amarillo. El que usaba la abuelita. Ábrale. Sí, 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 sí lo recuerdo que siempre estaba en el tanquesote de mi abuela el corona. Así es, así es. Y a un lado el roma. Así es. Bueno, pues muchas gracias por ver nuestro video. Yo y la moña estamos tratando de estar actualizados en toda esta información para desinfectarnos. Y, pues, síganos en nuestra en YouTube. Denos un like, suscríbanse. Y, pues, estamos al pendiente. Así es, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Traten de no salir a su casa. De su casa, perdón. Pues ahora sí que hay que guardarnos lo más posible. Si no es así, pues, salgan lo necesario, lo estrictamente necesario. Pónganse su cubrebocas y regresen y desinfectense con su jabón. Muy bien. Sorte corona. Pues muchas gracias por ver nuestro video. Y seguimos en contacto viendo otro video. Síganos por Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Y denle like. Suscríbanse, compartan. Estos son datos, pues, a lo mejor que les puede servir a otras personas en estas situaciones que no conocen de estos detalles. Yo sé que hay muchos videos del sote, del jabón neutro. Pero, pues, yo creo que es importante estarlo dando a conocer. Órale, pues. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo video. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.